Se fertilizan los surcos por donde iniciará la siembra de papa en Cienfuegos. La unidad empresarial de base, atención al productor carmelina, deberá asumir el sellado de las primeras 40 hectáreas del tubérculo. Todo está sobre máquinas de riego, de ellas nueve son de nueva adquisición mediante el crédito saudí. Vamos a fertilizar alrededor de una caballería o más y ya tenemos todos los aseguramientos, estamos preparados, estamos haciendo todo lo más correcto posible para que la campaña salga bastante bien. Aquí emplearán la semilla de producción nacional, pero en otras áreas de la empresa agropecuaria Orquita también se utilizarán durante la campaña otras variedades que garanticen la calidad de las cosechas y un rendimiento estimado de 20 toneladas por hectáreas. Tenemos tres VV estatales y cuatro, tres VPC y una CPA, cuatro en el sector cooperativo. La siembra de papa está en un subfrutuario y colectivos laborales, colectivos que están vinculados al resultado de esas áreas y ellos mismos tienen su fuerza de trabajo. En este 2023 100 fuegos prevé la mayor siembra de papa de los últimos 10 años, unas 560 hectáreas que en tierras de Orquita quedarán selladas a finales de diciembre. Mayelin del Sol, Notisur.